El problema del peruano es muy simple, se observa a sí mismo y se siente incapaz. Y entonces, si tú te sientes incapaz, si entiendes que no estás en capacidad, sentirse incapaz quiere decir que no estás en capacidad de realizar, de concretar, de ejecutar, de liquidar, de resolver una situación. Bueno, empiezas a pensar que tu universo, que tu universo puede ser transpolado a terceras personas. Entonces lo que haces es proyectar tu incapacidad en terceras personas. Y entonces, cuando un peruano observa a una tercera persona decir, si se puede, si podemos, si es posible resolver, si es posible tirar para adelante, si es posible creer que existe un mundo mejor, si es posible salir de este caos. El caos tiene que ver con el ocio, el ocio tiene que ver con la filosofía griega, ¿ok? Para que entiendan un poquito. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el peruano? Se siente incapaz. Al sentirse incapaz, martiriza a terceros, acusándolos de incapaces. Si yo me siento incapaz, y además, vilipindeo a terceras personas, acusándolos y ultrajándolos de incapaces, finalmente toda nuestra polis termina siendo incapaz. Y entonces no se puede nada, nada se puede resolver. Y entonces aparece el tema de la corrupción. La corrupción es un problema que, por supuesto, no pasa por la incapacidad. La corrupción pasa por un mal aprendizaje. Un mal aprendizaje que resuelve de manera inmediata problemas de manera transgresora. Lo voy a volver a repetir. La corrupción es un problema que resuelve problemas, porque además es un problema de manera inmediata, pero transgrediendo, transgrediendo las leyes de conducta entre los seres humanos, los acuerdos, la constitución, ¿ok? No se necesita tener una constitución nacional para ejercer la ley. Existen constituciones tribales también, ¿ok? Entonces, al transpolar mi incapacidad en terceras personas, entonces no encuentro nada, no encuentro con nada. Entonces le asigno la incapacidad a terceras personas y finalmente cualquier proyecto que tú quieras lanzar hacia adelante se termina interrumpiendo, porque los que te siguen, la gente que te escucha, se siente incapaz. Y entonces dice, no, si yo soy incapaz, tú también eres incapaz. No, no es así, loco, no es así. Hay gente que tiene un poquito más de capacidad que otros, ¿ok? Y que puede sacar adelante a esta gente que se siente incapaz, porque los peruanos no somos incapaces. Somos gente trabajadora, loco. Somos gente hábil. Por ahí no tenemos el talento que pensamos, ¿ok? Es que no lo tenemos, es cierto, no lo tenemos. Pero tenemos otros talentos, loco. Cocinamos muy bien, ¿ok? Somos muy trabajadores, además. El peruano, por naturaleza, es generoso, es bueno. Yo los he conocido acá, los he visto acá. Es gente buena, es gente humilde, ¿ok? Es gente muy sencilla, loco, lo cual es importante. Es gente muy sencilla. No tiene la soberbia que tienen otras comunidades, ¿ok? Eso es importante. Eso da cuenta de una persona con la que tú puedes trabajar finalmente. Sí tiene sus cosas, tiene sus cosas, ¿ok? Y tienen que ver con este sentimiento de sentirse incapaz. No, loco, no, 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 no. Los peruanos podemos. Si nos unimos entre todos. Si pensamos que sí se puede, loco. Hay dos propuestas que yo les estoy alcanzando a ustedes. Mi propuesta en términos de obra social. De servicios médicos, ¿cómo se dice? De seguro médico nacional. Entre todos. Mi propuesta llamada entre todos. Y mi propuesta tributaria. Sí podemos. Entonces sí se puede, loco. Pero hay que creer, hay que creer que sí se puede, loco. Que sí se puede, que no somos incapaces. No se crean en esa historia, loco. Que no te devuelve a un espejo, loco, es incapacidad. No es así. No es así. Sí se puede, sí se puede, loco, cambiar una situación. Sí se puede cambiar todo este tema de la corrupción. Pero no con leyes leónidas que persiguen meter 25, 30 años a un sujeto en la cárcel. No, no de esa manera. Con el ejemplo, con el ejemplo. El ejemplo viene desde arriba. Es la única forma de cambiar las malas costumbres y hábitos de una nación. En este caso la corrupción. Con el ejemplo, el ejemplo. El ejemplo debe venir desde arriba. El ejemplo debe venir desde arriba. Y así cambia una sociedad. ¿Cuánto toma? 15, 20, 25 años. No toma un lustro, loco. No es así. No son 60 meses. Son 15, 20, 25 años. Vamos a apostar por 15 años. Sí se puede, loco. Claro que se puede. Claro que se puede. Claro que se puede, loco. Quítense esa idea sonsa, perturbadora. Socavadora. De pensar que no se puede, loco. No, no es así. No es así. No es así. Sí, claro, todos nos hemos sentido que no podemos acometer una tarea en determinado momento. Sí, yo lo entiendo. Yo también lo he sentido, loco. Todo se puede, loco. Un poquito de fe. Un poquito de tener un espíritu positivo, loco. Ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Sí se puede, loco. Sí se puede. Hay gente muy mala. Hay unos impresentables ahí. Hay que meterles una patada en el trasero a todos. Sacarnos a todos esos hijos de puta, loco. Sacarnos a todos, a todos. Tiene que entrar gente nueva. Sangre nueva. Gente que quiera lo mejor para el país. Gente que quiera lo mejor para el país. Y que no necesite nada. Que es Picasso. Yo no necesito un carajo. Yo tengo la vida hecha, loco. Echa, 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 echa. Yo no necesito un carajo, loco. A mí me tendrían que echar de esta mierda, loco. Yo no necesito un carajo. Pero sí, claro. Yo no vengo de temas familiares muy crudos, ¿ok? Muy crudos, muy crudos. Un tema personal también. Un tema personal que la he zafado. La zafé con las justas. Ojo, con las justas. Gracias a Dios solamente fue clavícula. Pero la zafé con las justas, ojo, ¿eh? Con las justas, con las justas. Esa caída fue muy fuerte, loco. Muy fuerte. Sí se puede, loco. Sí se puede. Claro que podemos. Claro que podemos. Sí se puede, loco. Pensemos en un país grande. Pensemos en un gran reino. Somos un imperio, loco. Somos un imperio. Algo que no puede decir Uruguay. Algo que no puede decir la Argentina. No puede decir no Paraguay. Menos Chile. Por ahí Ecuador lo va a reclamar. Bolivia lo va a reclamar. Pero nosotros somos un imperio. Nosotros somos un imperio. Nosotros tenemos ese registro histórico, loco, milenario. Nosotros somos un imperio. Pero antes de ser un imperio, somos una civilización. Nunca se olviden de eso. Nunca se olviden de eso. El mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú, carajo.